Hola, qué tal, buenos días, bienvenidos a mi canal, un día más y hoy voy a hacer un vídeo de mis favoritos del mes de agosto Bueno, empiezo por las cositas de la cara, para el rostro Lo primero que he utilizado mucho, 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 que ya lo sabéis, ya os lo enseñé en un vídeo Es este gel para limpieza Yo lo utilizo por las noches Y os dije que era de Seashado Y está confirmado, claro, como lo pone todo así como un poco en japonés Pues como que yo no me enteraba de nada, yo lo había oído, que iba muy bien, tiene un olor precioso Pero es un jabón al agua, que hace espuma, pero yo no sabía si era real, que era de Seashado o no Este viene a sustituir este que yo tenía, que es de la línea Pureness Y he estado utilizando este porque este ya se me ha acabado Y por eso lo compré Y una chica que es seguidora mía, pues bueno, me dejó un comentario que sí, que ella está viviendo en Japón Y que sí, que son de Seashado, que lo podemos utilizar sabiendo que es de Seashado Porque sí que lo es Así que muchísimas gracias a ella por el comentario Porque así yo también os lo puedo decir a todas Y bueno, lo compré por Ebay Si estáis interesadas, pues me dejáis un comentario Ya lo enseñé en otro vídeo, pero bueno, ya no me enrollo más porque ya lo enseñé Y solo quería deciros que sí que es de Seashado Que es recomendable, que es así como un poco por debajo de la gama súper alta de Seashado Tiene una calidad un pelín inferior Pero que bueno, que estéis seguras de que sí que es Seashado Que ya me la han confirmado una chica, que bueno, que se la agradezco mucho Para tratamiento de noche Tratamiento de día La hidratante que utilizo es la Q10 de Nivea Así que no os la voy a enseñar porque es la Q10 de Nivea para pieles mixtas Pero sí que os voy a enseñar la que utilizo por la noche Una vez he utilizado el gel este limpiador al agua con espumita Pues me pongo mi tónico y después utilizo esta cremita Esta crema ya la habréis visto en muchos reviews que se han hecho Y bueno, a mí no me da nada de grasa El olor sí que es verdad que es un poco raruno Pero mi marido se me acerca y me dice ¿Qué te has puesto hoy en la cara? Que huele tan raro Porque es verdad que es raruno Pero a mí no me molesta Y me va muy bien Me noto la piel mucho más Como que adquiere elasticidad Y bueno, por eso es mi favorito Lo utilizo por las noches Para irme a dormir Un producto que nunca os he hablado Y que el pobrecito lo tengo hecho polvo Pero que si os tenéis en casa os va a ir muy bien Es este tinte quitatinte No es un tinte, es un quitatinte Que es de Deli Plus Yo creo que todavía lo venden A mí me queda muy poquito Y tengo que ir ya a cogerme uno Y para cuando os teñís Yo normalmente me pongo una cremita por aquí Un poquito así bastante tupidita Para que no... Bastante concentrada Para que no me quede demasiado Y si me queda además producto Me lo pueda quitar bien Pero aún así A veces se me queda O en los dedos O bueno En algún sitio Un poco de... De tinte Entonces Utilizo esto Que me va súper bien Una cremita de manos Que estoy utilizando muchísimo Ya veis como la llevo Es esta de Body Shop Es una crema protectora Bueno Nada os... Es para pieles muy secas Y bueno Os la quería enseñar Porque me ha ido muy bien Y bueno Ahora pasamos a lo que nos gusta a todas Que son los potis Primero os enseñaré las brochas Que más he estado utilizando Y bueno Como primera Esta que la he utilizado Para... Es de... Es de Real Techniques Y la he estado utilizando Para aplicar el maquillaje Yo era muy reacia A utilizar brochas Para la aplicación De la base de maquillaje Pero... Últimamente me estoy aficionando mucho Queda muy bien La verdad es que me gustaba Aplicarlo con las manos Porque con el calor Me... Me... Me la aplicaba muy bien Notaba que como me gusta Tan natural Pues con las manos Me fundía muy bien el color Pero bueno He visto que con esta Me va fabuloso Es la Buffing Brush Y bueno Es así Y es estupenda Para aplicar la base de maquillaje Eh... Otra que es mi favorita Favorita Que ya os la he enseñado En más vídeos Y... Y bueno No me cansaré de... Seguramente me pediré otra Porque creo que vale 5 euros 4,90 No sé Algo así, ¿no? Yo creo que no llega a los 6, eh En Maquillalia Y es esta de Zoeva Que es la 234 Ya os la había enseñado alguna vez Y... Ya os enseñé Que era un clon de la de MAC O que para mí Eh... Me pareció Un clon A ver si encuentro la de MAC Y os la enseño Al lado Pues no... Así, aquí La 239 de MAC Y esta La 234 de Zoeva En Maquillalia la tenéis Esta es la de MAC Y esta es la de Zoeva Para que veáis Son... Calcadas ¿Vale? Mi favorita favorita Eh... La de MAC Va muy bien, eh También No... Es decir que la de MAC No vaya bien Pero es que la de Zoeva Para tener varias Puedes tener una de MAC Si te gusta O te hace el capricho O te la regalan Y luego para tener Si queréis tener un par O tener otra de recambio Yo con la de Zoeva De verdad estoy encantadísima Porque me gusta un montón Va muy bien Aplica el color igual Y bueno Que estoy encantada Eh... Otra que me gusta muchísimo Es esta La P82 de Sigma Que es esta así Esta chiquitina Hermanita de una Grande que es igual Que la usamos Para aplicar el maquillaje Y esta La base Y esta La utilizo para el corrector ¿Vale? Me va estupendo Tiene una Una precisión muy buena Es la redondita No es aquella tan planita Y nada Que me encanta Otra brocha Que... Otro pincelito Que estoy utilizando mucho Es este de Ket Professional Que es el número 55 Tiene esta formita No es muy... No es muy pequeño Para que os hagáis una idea Os enseño el 217 de MAC Pero tiene esta puntita así Que el de MAC Es un poco más redondeado Y este hace como punta de sable Y me va muy bien También para difuminar En sitios que necesito Más precisión ¿Vale? Y esta de Ket También Es un poquito Es un pelín más cara Que la de Zoeva Porque la de Zoeva Creo que no llega a 5 euros Y la de Ket Creo que está en 7 Pero vamos Que no... Que no es muy cara Yo creo que es 7 Bueno no lo sé No os quiero engañar Pero yo creo que a 10 no llega O sea que es una buena opción Y que a mí me ha gustado muchísimo ¿Qué más? Mi corrector de Criolan El 576 El Salmón Todas lo conocéis Lo estoy utilizando un montón Fijaros como va Y le estoy dando un tute tremendo ¿Qué más? Este verano me he puesto mucho La hidratante con color de Deli Plus La quiero gastar Porque me gusta Y además para el verano No la encuentro muy pesada Como me gusta el... Me gusta la piel así un poquito Que no se me vea demasiado cargada Pues para mí es ideal ¿Qué más? Como polvo bronceador He estado utilizando el de Deli Plus Este pedazo de bronceador Que es enorme Me gusta muchísimo Y son los polvos de sol Que podéis encontrar ahora Es el nuevo formato Y nos lo quiero enseñar Para no deslumbraros con el espejo Pero es este doradito normal Y bueno, encantada con él Tengo varios de otras marcas Pero este como low cost La verdad es que cuando se me acaben Los de alta gama Creo que volveré a estos Porque me gustan mucho Para los ojos He estado utilizando muchísimo Esta paleta de Milani Dream Baby Y es una paleta que Bueno, Milani Pues se conoce Pero no es demasiado conocida aquí Es como... Yo la veo un pelín superior a NYX Mirad que colores más bonitos tiene Y mirad como pigmenta Es... No sé A mí me gusta mucho Mirad este color Qué bonito es Luego por ejemplo Este que es como para... Para difuminar Y bueno El color más clarito también Esta paleta Nada Cuesta baratísimo En cherry Y... La verdad es que le das un uso increíble Así que otro favorito ¿Qué más he utilizado? He utilizado muchísimo 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 Este lápiz de... De cejas Es el número 3 De Kiko Por un lado es el... Tiene la punta Podéis ver aquí el color Que es como... De mi cabello Y por el otro lado Tiene un cepillito Para que os peinéis Vuestra melena Cigil Otro producto que siempre os lo enseño Es el Eyebrow de Kiko Me encanta Tiene... Además de que no se ve Si está sucio Tiene un gupillón Que es... Que lleva como... El cepillo Y luego la otra parte Que es como... Así haciendo espiral Y va súper bien Me fijan muchísimo Las... Las cejas Con el... Tengo el de Sephora Y el de Sephora No me... No me va bien Así que... Utilizo este Y además lo compré de oferta Cuando estaba 3,90 también Así que... Siempre me los compro así Y tengo uno de recambio Y cuando vuelve a salir de oferta Pues lo vuelvo a coger Y así siempre voy teniendo Máscara de pestañas Que he estado utilizando muchísimo Y que me gusta mucho Esta de Kiko Que también la compré a 3,90 La... Lux... Luxurious... 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 Lashes Nada, va muy bien El gupillón es enorme Enorme Y... Y bueno Me gusta mucho Porque a mí me gustan Las pestañas bastante dramáticas Las... Maquilla en un color negro Bastante oscurito Así que me gustan mucho Eh... Otra cosa que he utilizado muchísimo Son los lápices estos de Milani Los Liquified Eye Que bueno Los utilizo mucho, mucho, mucho Tengo en marrón Es este color de aquí Subidito Eh... Tengo este en marrón Tengo el negro Y tengo en color turquesa Un verde así turquesa Y bueno Les doy un tuto Porque esto se queda fijo Y no hay que lo arranque De la piel Así que Estoy encantada Otro producto Que me gusta muchísimo Es el Hue Me De... De MAC Nada Es un labial Normal y corriente Con... Así muy nude Y bueno Y bueno Me gusta porque es muy llevable Y lo puedes poner En todas las ocasiones Porque Con los ojos así Bastante cargaditos Que me gusta llevar Últimamente Pues me va genial Y bueno Este es mi favoritísimo Desde hace mucho tiempo El 106 El Gloss 106 De Kiko También lo podéis comprar Cuando salen en oferta Están súper baratitos Y por qué me gusta Porque me da un color estupendo No sé Me pegan los labios Que tengo uno de MAC Que es ponérmelo Y me empieza a hacer grumos Por los labios Me empieza a dar asco Y se me quedan enganchados Es horroroso Así que Nada de MAC No pienso comprar ninguno más Que este Me cuesta a lo mejor 3 euros y poco Cuando está de oferta Y si no Pues igual 5 o 6 euros Y... Y los de MAC Valen como 18 o así Y... Y nada Es que no lo puedo soportar Me da hasta... Hasta asco Así que... Favorito Eh... Como prebase de sombras Hace mucho 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 Que utilizo el Painterly Es un Paint Pot Ya sabéis Una... Una sombrita en crema Ya veis como va Porque... A veces Si no quiero llevar nada Me unifico el párpado con esto Y... A bail que fabaxada Como decimos Vale Así que Favoritísimo Y por último Enseñaros El último tesorito Que me compré De The Balm Que ya lo habréis visto En muchísimas Reviews Es el... El... Iluminador De... Mary Lou Esta chica está así como Haciéndose la foto Para entrar a... Entre rejas Tenéis aquí Las huellas dactilares Bueno Es una monada Es muy retro Es... Es de... De plástico Y bueno El producto es muy bonito Es... Un iluminador Que no tiende Como tengo otros Hacia blanquecino Por ejemplo El Copacabana Me queda como Más blanco Y este tiene como Un tono doradito Vale Entonces queda muy sutil También puesto Pero tira más Hacia dorado O sea No tiene nada que ver El Copacabana Aparte de que es en crema Y este es en polvo Pero no tiene nada que ver El acabado Porque uno es en... En... Así como Un subtono blanco Y este es como Un champán Queda muy muy bonito No es bien bien dorado Es más bien un champán Así que nada Hasta aquí Mis favoritos Voy corriendo Corriendo Porque no quiero Que se os haga muy pesado Ya sé que Muchas me habéis dicho Que no Que aunque sean largos No se hacen pesados Yo cuando veo Vídeos de otras chicas Largos La verdad es que Me gustan mucho Pero bueno Si se me hicieran pesados O me tengo que ir Pues lo que hago Es le doy al pause Lo dejo ahí Y cuando tengo otro rato Me... Me vuelvo a... Lo vuelvo a ver Lo que me quede Así que espero Que no se os haya hecho Demasiado largo He combinado cositas De low cost Con cositas De más alta gama Pero es lo que he estado Utilizando Así que No hay más de uno O más de otro Hay lo que hay Porque es lo que más me ha gustado Y nada Que... Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!